Ya a esta altura de la vida, ni siquiera te digo The Reality, de la vida yo voy buscando no perder. Yo quisiera ganar porque nunca gané la inmunidad. ¿Puedo ganar el juego? Sí, hoy lo gano. Hoy lo gano. Hola huéspedes, ¿cómo están? Hola Chino. Buena energía, ¿cómo se preparan para la competencia de hoy? Muy bien, ma. Hace un rato les dije que les iba a explicar mejor qué va a pasar en la competencia. El que resulte ganador de esta prueba obviamente va a obtener la inmunidad. Eso significa que no tiene ningún tipo de riesgo y que ya está en la siguiente semana del hotel como sucedía habitualmente. Los últimos dos huéspedes en completar esta competencia se van a convertir inmediatamente en staff del hotel e irán al todos contra todos especial del día de hoy. Por el momento, esa es toda la información que les voy a dar y es más que suficiente para que encaren la competencia. No fui tantas veces huéspedes y que a este juego le tengo un chiquitín de miedo porque no es un campo al que voy asiduamente. Seba, hoy fuiste a enfermería, tuviste algún tipo de molestia, fue una cuestión menor. Contame, ¿cómo estás? Eh, bien. Esporádicamente tengo episodio de que se me empieza a nublar la vista y que se me traba la lengua a causa de cosas, no sé. ¿Pero es algo nuevo? ¿Es algo que te pasaba antes? Eh, me ha pasado, sí. He tenido dos o tres episodios y... Y bueno, nada, tengo la sensación de que va por el mismo camino. Eh, no me siento del todo bien, pero... pero voy a jugar. Hoy tengo un día raro. Desde el momento que vino Eleonora ya me estaba sintiendo mal, se me estaba nublando la vista. Lo más importante es que estés tranquilo y que sepas que estamos acompañándote en cualquier situación y eso lo hago extensivo a cualquiera de los participantes. La salud es lo más importante, chicos. Escuchar que Sebas no está bien y no darme cuenta es como que digo, dale, ¿no? Qué flaca, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor? Como saben, la inmunidad no es el único premio que se le otorga al ganador de esta prueba. Hay otra gran motivación porque el ganador va a poder disfrutar de una estadía en la suite Simons. Donde el confort del descanso en primera clase está garantizado. ¡Bravo! ¡Vamos, Simons! Y como saben, van a tener la oportunidad de elegir un compañero para compartir la mejor suite del hotel. Así que vayan pensándolo. Al final del desafío les estaremos preguntando. El desafío es el siguiente. Los competidores tienen que salir del punto de partida. Tomar la paleta, colocar la pelota en el centro y llevarla sin que se caiga a lo largo de todo el recorrido. Deben hacerlo pasando por encima de los troncos, por debajo del arco y haciendo equilibrio por las pasarelas. Luego, llegar al cofre y rescatar una de las cuatro piezas. Volver y dejarlas sobre la plataforma del juego de ingenio. En total tienen que traer cuatro piezas, es decir, tienen que ir y venir cuatro veces. Al final, tienen que colocar las cuatro piezas de tal manera que solamente el círculo verde quede expuesto al exterior. La definición será a través del ingenio. El primero en lograrlo será el inmune. Los dos últimos serán los dos nominados. ¿Comprendido, chicos? ¡Sí! A participar entonces, a sus puestos. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no pienso en ganar, que gane el que quiera. Yo no quiero perder. Esa es la verdad.